El adolescente también se está redescubriendo, el adolescente también está sufriendo montones de cambios que la incomodan, que lo incomodan y pelea, básicamente reclama, pelea y todo le parece injusto, porque hay un submundo que es el de ellos, donde sus pares son los únicos que los comprenden y todos los demás les estamos jodiendo su proyecto. ¿No es cierto? Esto pasa. Por eso te ponen como ejemplo el enojo adolescente y el enojo adulto. El enojo adolescente es poco maduro, es desordenado, me salgo todo el tiempo de mí, me dirijo a la persona y no al problema, estoy más enfocado en la persona que en el problema. En negociación se dice que uno debe atender a los intereses y no discutir desde las posiciones, porque desde las posiciones lo que se juega es el poder y no se atiende al objetivo de la negociación. Entonces el adolescente a lo mejor está peleando desde un lugar en el cual no le interesa tanto resolver el conflicto, sino que se atienda a lo que está necesitando, a lo que está sintiendo o a lo que le está molestando. O sea, es discutir desde el ombrigo, es discutir desde la ira, es discutir desde la sin razón para imponer una voluntad o para ganar la pelea. Por eso dicen que desde el amor no se discute para ganar, sino que se discute para acordar, porque si gana uno pierden los dos, ¿no es cierto? Si gana uno solo pierden los dos.